Aquí estoy, mírame, soy como soy Mira mi pelo volando así Desacatá, cátá, cátá, cátá Desacatá, cátá Si me duele, dole la mañana Esta noche quédate, estaré bien Si quieres morir de amor Por amor tengo el mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso París enciende si yo lo aviso Dale pa' acá Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Si me apaga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito Prometo hacerte todo para nunca llamarte Siempre voy a extrañarte Yo no sé qué fue, qué te pasó Pero tú no eras así Tienes mucha envidia, poca plata Tienes un par de copias por ahí Pero ella es la OG, ella es de la mata Me pongo para la rumba contigo hasta el cielo Tu corazón que me asoma cuando te voy a ver Quiero comerte sabor Déjame amarte Tienes un par de copias por ahí Así que tú o fui yo No sé con exactitud qué fue, qué pasó Tienes un par de copias por ahí No me importa si era Y para no pensarte, baby, me puse a gastar Parece que lo agudo y siempre sale natural Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Ya eres la letra de mi música Ella me da comida como un tamagotchi Las muñas son verdes del color de yochi Ella quiere fumar siempre Mientes y dices que hiciste todo lo posible y la mando Que me quedo, que me diga vida mía si te espero Que los años pasaran y yo me muero Sin beberlos un chico Es mal por ti Que vives de novelas cursis El misterio de los almas Que van de atrás adelante Protegiéndose en el cuenco Que quedo de mí, que quedo de vos Que quedo de todo lo que nos pasó Hace tiempo que espero que hay Muchos le juegan Yo siempre gano Y sin oderme mucho Con la mano arriba como si fuera un atraco Dale el chacarrón hasta que gaste los zapatos Que los ya se montan y los canta todo el mundazo La primera nunca se olvida Baby yo te regalo mi vida Ni en el infierno solo bien vida Y no nos vemos mucho pero cuando nos comemos es como la primera vez Y ahora llévate Tu ropa, tu risa y el silencio Aunque tú quieras tenerme Dime que te hace pensar que yo soy diferente En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance Cript, la cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck Y por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Cuando me dolió dejarte No pusiste de tu parte Por ahí me di Y que no preguntes cuando vuelvo Si te espera mi relevo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer Hoy me doy de baño Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, perea Fue mi culpa Fue malas decisiones Esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Humila explicación Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Me meto unos tragos Pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido Vamos a recordar Cuando bailando todo empezaba en un beso Y luego de eso Conmigo Aunque por fuera sonrío Pero yo a nadie confío Tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami Tú de día eres de él y de noche eres mía Yeah Se le fiel a tu instinto, baby Esa noche hace a mí No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer Tú me fuiste infiel Ya que sobrio no me da No, 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 no Por eso te estoy llamando Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Na, 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 na Na, 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 na Si, uh, na, na, na Na, na, na Aceleras todos mis latidos Es que me gusta to� Si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me hace u otra Ya vine pa' estar contigo Te compro Players Antimoquino, pa' que mujeres y un perfumeo Papi, yo te necesito, si es tan lejos tuyo no recito Pero pa' que va y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Que nacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un canso que quieres volver Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Ya me quité gritar Se me fue la foto otra vez La pared viviendo que quiero Mira todo el mundo lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Criminal, eso te aparece de película Al pari va resuelta con la crítica Al criminal, ese culo pa' darle matriculada Mordile tatuado a la mañana Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Aunque hoy estemos tan lejos En mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabía Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fiendes Desde que te has ido Desde que te has ido no tengo hacia los chistes No conocí la otra mitad De mí Antes de ti Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam Lo siento, baba No trates de enamorarme o no te hago por Imaginaba tú y yo en París Con la foto de Rico y el de Miami Me tenés odiadamente, shawty Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgar Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo sé lo que Si no loco no te aportes Tengo este body y si no se deporta No, 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 no sé qué me importa Porque me... Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Niña, tú soy yo Niña, tú soy yo Dime quién diablo a ti te mandó Yo ahora creo Pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar de ti Fue la queja niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas A la que te buena pasa y dices Oh, no, no No sé cómo superarte Dime cómo vas de pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Que pasará en Berlín Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones Camaracha Cha-cha Pa' de muchacha Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad ¿Quién va a ser siempre? Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Anoche con los tragos Me pasé, me pasé Y en vez de superarte Todas tan ready para mover el culo Vienen de a cinco Y lo rechazo de a uno De todas esas fecas No me quedan en el bar Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Y entonces pésame otra botella Que no Madre mía, cómo se hace Para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento Vamos a otra habitación Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi Si tú me quieres Yo hago lo que quieras Vuelvo directo para fortalecerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!